Valoria B, el nuevo y lujoso yate de Amancio Ortega que ya surca las aguas El nuevo yate del propietario de Inditex, Amancio Ortega El mundo cero comentarios comentar Amancio Ortega, 82, ha vuelto a dar una nueva muestra de que puede ser la sexta fortuna del mundo, pero nunca olvidará sus orígenes en una familia humilde de Castilla que emigró a tierras coruñesas. El año pasado sorprendía con un nuevo capricho y se compraba un yate para poder navegar por las costas gallegas, dejando el principal, el drizle, atracado en Barcelona y dispuesto para sus escapadas por el Mediterráneo. Ahora se ha comprado otro más pequeño para navegar por su tierra y ha optado por rendir homenaje a esos primeros veranos en los que carecía de tanto lujo. Este nuevo yate se llama Valoria B y ronda los 30 millones de euros como el drizle. El primer yate del fundador del grupo Inditex que compró en 2003, se llamó Valoria en honor al pueblo natal de su madre, Valoria la Buena, Valladolid. Valoria B es su última adquisición náutica, una vez que en 2017 oficializó la venta de su predecesor. Así, Amancio ha vuelto a dejar claro que incrementa sus propiedades, engrosa su fortuna y disfruta de exclusivas vacaciones en alta mar, pero tiene muy presentes los veranos en los que su familia apenas llegaba a fin de mes. A pesar de que lleva atracado en el puerto deportivo Juan Carlos I de San Xenxio, Pontevedra, desde mayo, hasta ahora no lo había bautizado y, de hecho, en la dársena se guardaba total discreción. ¿Sobre quién era el propietario, aunque todos lo imaginaban, de una embarcación que sobresale en fastuosidad y no pasa desapercibida a pesar de estar rodeada de las propiedades más lujosas de ilustres veraneantes? Otra imagen de la lujosa embarcación El Mundo Ahora ya nadie oculta que sí, que ese yate de 47 metros, 3 cubiertas y capacidad para 10 personas y tripulación pertenece al más rico a la parque discreto de sus usuarios. Y es que la discreción sigue siendo una de las señas de identidad de la vida personal de Amancio Ortega, y no por haber empezado a abandonar la austeridad que hasta hace un puñado de años llevaba por bandera la ha dejado. El Valoria B tiene su base permanente en Sanxencio, al igual que tenía el primer Valoria de la saga, pero su propietario no se codea con los veraneantes de la Jet Set, que cada año refugian sus yates y sus vidas en una localidad que en invierno tiene poco más de 17.000 habitantes y en verano se convierte en la Marbella Gallega. De hecho, LOC ha podido saber que a pesar de que lleva años con un amarre en el puerto deportivo, el dueño de Inditex no es socio del club náutico de Sanxencio y ni siquiera utiliza sus instalaciones, en las que resulta habitual ver a otros no socios ilustres como el rey emérito, a Mariano Rajoyo, a Alberto Núñez Feijó disfrutando de los suculentos menús de su restaurante. Puede que en alguna ocasión lo haya utilizado, pero una muestra de que ese uso es una excepción es que el presidente del club Pedro Campos asegura que nunca le ha visto allí. Desde que en mayo fue trasladado a Sanxencio, y antes de haberse bautizado, el Valoria B permaneció parado. Sin embargo, LOC ha podido saber que estos días ya empieza a tener movimiento. El pasado domingo, sin ir más lejos, salió a media mañana y tardó varias horas en volver. Lo que nadie sabe en Sanxencio, por mucho que se interrogue a usuarios y trabajadores de la dársena, es quien iba a bordo. Nadie ha visto todavía por allí a Amancio Ortega ni a ningún miembro de su familia más directa, claro que eso no es nuevo. Yo nunca le he visto aquí, aseguran algunos navegantes asiduos. El fundador de Inditex es un apasionado de las rías gallegas y poder disfrutar de ellas fue, según adelantó el portal Nauta 360 de Expansión, el principal motivo de que adquiriese el Valoria B, pues los puertos deportivos de la comunidad no tienen capacidad para el atraque del megayate, drizle con el que se le ha visto por la costa azul. En el Valoria se le había visto fondeando en las rías de Aldano Arausa, y todo apunta a que durante todo este verano repetirá destinos pero que no irá a coger el yate a Sanxencio. La familia Ortega tiene una lujosa propiedad en la exclusiva isla de La Toja, a apenas 15 kilómetros de ese puerto, en el vecino municipio de Ogrobe, y fuentes consultadas por este periódico han indicado que todo indica que se alojará allí y saldrá al encuentro a su yate en alta mar, huyendo de los flashes que podrían esperarle en una de las principales zonas turísticas de Galicia. La otra crónica te puede interesar.